Y aunque quisiera ser mi tumba, como te hubieras demostrado Porque sé que de morir me debo natural Sabes si es culpa tuya, no lo pongo de te olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo tenía un reto de ella, y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me abiertas Cualsi fuera, hubo otra sienta, te amo y te amo y no es verdad Y vuelvo a ti nuevo, de misión, de pensamiento Empezar los sufrimientos, fuerte pero no es verdad En mis ojos, empeza a rotar el rato Porque no me quiero tanto, fíjame ser mi vida 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 Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Así fuera, hubo otra sienta, te amo y te amo y no es verdad Y vuelvo a ti nuevo, de misión, de pensamiento Empezar los sufrimientos, fuerte pero no es verdad Y vuelvo a ti nuevo, de misión, de pensamiento Empezar los sufrimientos, fuerte pero no es verdad Y vuelvo a ti nuevo, de misión, de pensamiento Y vuelvo a ti nuevo, de misión, de pensamiento Empezar los sufrimientos